A esta hora, listo, José Poicón, con toda la información deportiva. José, ¿cómo estás? Buenos días. Manuel, ¿cómo te va? Buenos días. Y empezamos con lo que ha sido la noche blanqueazul el día de ayer, presentación a lo grande de Alianza Lima en el Estadio Nacional ante el Once Caldas de Colombia, un equipo que pelea de la media tabla hacia abajo. Alianza venció 2 a 0 con anotaciones del inacabable a Hernán, el pirata barcos, que en esta ocasión, en esta temporada, ya es el capitán, ¿no? El primer capitán del equipo lleva la cinta en el brazo y mostró cosas interesantes. El conjunto que dirige Hernán Restrepo, un alianza más dinámico, más ofensivo, jugó con línea de tres en el fondo y en el ataque Hernán Barcos, acompañado también de Waterman, el panameño, ¿no? Con dos atacantes, con tres al fondo, es la novedad que presenta este sistema del colombiano. Alianza alineó con Ángelo Campos en el arco, con Ramos, Fuentes y Freites en la línea defensiva, luego con Jesús Castillo, Arregui y Lagos en la mitad de la cancha, junto a Kevin Serna y a Catriel Cabellos, dejando en el ataque a Waterman y a Hernán, el pirata barcos. Tuvieron minutos de Arrigo, Vilches, Amasifuén, ingresó Sarabia, quien va a ser el arquero titular, quien arranque los primeros partidos del campeonato luego de la sanción que recibió Ángelo Campos tras el Clásico en la final de ida en el Estadio Monumental. Habló Kevin Serna, quien fue la figura junto a Hernán Barcos de este encuentro. Un Kevin Serna muy ilusionado con la camiseta de alianza. Y más con ese honor que me dan de salir mejor jugador delante de todos estos monstruos que es. Pero bueno, trabajo para el equipo y lo importante era que el equipo ganara hoy, dar una buena imagen a esta linda hichada que vino a apoyar y bueno, feliz. Bueno, nos estamos preparando para eso, para lo que quiere el profe, intensidad y bueno, vamos de a poco, ¿no? E ir soltando de la pretemporada. Bien, Kevin, te deseamos muchos éxitos. Entonces, que sigas jugando así como lo haces. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, saludos a mi familia de Popayán, a mi esposa, a mis papás, a mis hermanos, que los quiero mucho y gracias a ustedes. Listo, gracias Kevin de Popayán. Y más con ese honor que me dan de salir mejor jugador delante de todos estos monstruos que es. Ahí estaba Kevin Serna, entonces, que además ya recibió el día de ayer la nacionalidad peruana. Va a jugar como ciudadano peruano, no va a ocupar plaza de extranjeros y eso facilita de alguna manera a Hernán Restrepo el hecho de tener también bastantes jugadores del exterior en cancha. Los seis van a permitirse en el terreno. Increíble. Y es algo que reclamaba justamente la agremiación de futbolistas. Y hablando de contrataciones, hablando de refuerzos, llegó universitario luego del partido amistoso que sostuvo en Miami ante el Atlético Nacional, empate a uno. Y habló Jan Ferrar, el administrador de la U, y se refirió a la llegada de Jairo Concha y de Christopher González. Escuchemos. Christopher debe estar llegando el día de mañana, martes, para estampar la firma. Hemos dado ese salto de calidad con las contrataciones de Concha y ahora de Christopher. ¿Una propuesta por Alex Valera de Japón y que él rechazó y prefirió quedarse en el centenario universitario? Sí. Las conversaciones son continuas con el área deportiva, con Manuel y con el profesor Fabián. Y viendo exactamente qué es lo que nos haría falta. Es un jugador definitivamente que va a estar más en zona ofensiva. Ahí estaba Jan Ferraria hablando. Christopher debe estar llegando. De la llegada de estos dos futbolistas a la mitad de la cancha de universitario. Oye, ¿y ese run-run de ayer? ¿Cuál? Que tu, este, ¿cómo se llama? José Paolo Guerrero va a la U. Va a la U. Ese es un run-run, ¿no? No, no va a llegar. Simplemente deslizaron por ahí esa opción, pero... ¿No es cierto? No, no es cierto. Es más, en la U la intención es que llegue un futbolista del extranjero, posiblemente de Colombia, para ocupar justamente esa única plaza que le falta. Va a ser un atacante que va a jugar de nueve o de extremo, que es lo que ha pedido el técnico. Pero ayer casi decían que confirmado, que estaba hasta molesto, porque la alianza ni siquiera le hizo ninguna propuesta. Claro, y la otra opción que se manejaba era que la Universidad César Vallejo también aparecía como posibilidad de Paolo Guerrero y jugar en la Liga 1, ¿no? Pero eso está descartado. Si no es una universidad, es la otra universidad. Una de las dos, pero eso está por ahora descartado, ¿no? Ok. La posibilidad de que Paolo Guerrero juegue en el fútbol peruano. Para ir cerrando información deportiva, Chemo del Solar ya anunció la lista de convocados para afrontar el sudamericano, el preolímpico de la categoría. Va a jugar el día domingo, debuta ante Chile a partir de las tres de la tarde. Hoy debería estar viajando ya el plantel con destino a Venezuela. Y con esta cerramos porque Lionel Messi sigue cosechando éxitos de manera individual, sumó su tercer premio de Aves, empató a con Erling Haaland en puntaje. Sin embargo, cuando pasa esto, se contabiliza las votaciones de los capitanes. Y en este caso, Lionel Messi recibió más votos de los capitanes de los diferentes equipos. Y es por eso que se queda por tercera vez con el premio de Aves al mejor futbolista de la temporada 2023. Información deportiva, Manuel.